Ya toda la sonrisa de Florencia Iturrios. Dame monitor, por favor. Claro. Florencia Iturrios. Florencia Iturrios en vida era nutricionista, vivía en Mar del Plata. Y un día la invitan a una fiesta electrónica. Insuficiencia cardíaca, respiratoria, y no la pueden sacar. Y mueren. Más. Luego de la autopsia. Qué difícil es hablar de autopsia cuando uno ve imágenes, cuerpos jóvenes con toda la vida por delante. 26 añitos, tenía la piba. No había bebido alcohol, pero sí, sí, una sustancia que la intoxicó. Ahí hablan amigos, amigas, qué sé yo, prestan declaración. Hay un parador donde ocurrió la fiesta. Es muy habitual ahora en los paradores del sur o del norte del Mar del Plata, en la costa. Música electrónica y de pronto aparecen algunas pastillas. Y la pastilla la dio vuelta. El corazón no resistió y la piba se quedó. Hablamos con Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Y nos explica qué puede pasarle a un cuerpo joven de 26 años, como el de Florencia Iturrios, cuando suceden estas cosas. El éxtasis es una sustancia muy difundida, muy consumida por gente de nivel socioeconómico medio y medio alto, porque además no es barata, y que tiene una inserción social y que le va muy bien por ahí, y que termina en muchos casos, porque es una sustancia ilegal y que muchas veces además está adulterada, entonces termina con un cuadro grave y en algunos casos produciendo la muerte de las personas. ¿Genera también dependencia el éxtasis? ¿Cómo funciona eso? Cualquier sustancia puede generar dependencia. El éxtasis no es de los que más genera dependencia, porque es una sustancia que se consume esporádicamente. Uno no se imagina a alguien consumiendo dos o tres comprimidos de éxtasis todos los días, porque sería incompatible con la vida. Entonces el éxtasis es una sustancia que se consume en algunas ocasiones, en fiestas de determinado tipo, donde lo que se pretende es agregar un estado eufórico a una situación de diversión. Por ahí la gente por ignorancia no sabe que si tomó alcohol a las 9 de la noche, fumó un porro a la medianoche, y a las 2 de la mañana toma un comprimido de éxtasis, todo eso igualmente se suma, se potencia, y tiene un efecto mucho más dañino sobre el cerebro y sobre el corazón. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le puede decir a la gente que igualmente la consume? Bueno, para mí indudablemente lo ideal siempre es la prevención. Nosotros necesitamos destinar más dinero a la prevención, porque sólo la lucha contra el narcotráfico es evidente que está fracasando. Entonces necesitamos dedicar más dinero a prevenir, más dinero a que la gente conozca los efectos y a las políticas de reducción de riesgos y daños. Es decir, si yo no logro convencer a un grupo de personas que deje de consumir una sustancia, lo que tengo que hacer es cuidarla, porque lo que no quiero es ni que se enferme ni que se muera. Entonces frente al fracaso del no consumo, intentamos cuidarlos. Y eso requiere difusión, requiere conocimiento, requiere información en la población para evitar los daños, este tipo de daños.